Tienes la culpa, por no dar mucho en mi amor, por no dar mucho en mi amor, siento una luz que me alumbra. Por no dar mucho en mi amor, por no dar mucho en mi amor, siento una luz que me alumbra. Tienes la culpa, por no dar mucho en mi amor, siento una luz que me alumbra, siento una luz que me alumbra, siento una luz que me alumbra, siento una luz que me alumbra. Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener, mi amor tan solo las horas. Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener, mi amor tan solo las horas. Tienes la culpa, por no dar mucho en mi amor, siento una luz que me alumbra, siento una luz que me alumbra. Tienes la culpa, por no dar mucho en mi amor, siento una luz que me alumbra, siento una luz que me alumbra, siento una luz que me alumbra, siento una luz que me alumbra. Tienes la culpa, por no dar mucho en mi amor, siento una luz que me alumbra, siento una luz que me alumbra. Tienes la culpa, por no dar mucho en mi amor, siento una luz que me alumbra, siento una luz que me alumbra. Tienes la culpa, por no dar mucho en mi amor, siento una luz que me alumbra, siento una luz que me alumbra, siento una luz que me alumbra. Tienes la culpa, por no dar mucho en mi amor, siento una luz que me alumbra. Tienes la culpa, por no dar mucho en mi amor, siento una luz que me alumbra. Tienes la culpa, por no dar mucho en mi amor.